Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. ¿Qué tal, queridos amigos? Hoy hacemos memoria de Santo Domingo Sabio. Es una invitación para todos, pero de una manera especial para los jovencitos y los adolescentes, para que sientan que pueden identificarse con Cristo, camino, verdad y vida, hasta sus mismas obras de amor para llegar a los brazos del Padre Celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos. Si me han conocido a mí, conocerán también al Padre. Más aún, ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le respondió. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices que les muestre al Padre? ¿No crees tú que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Lo que yo les digo, no lo digo por mi propia cuenta. El Padre que permanece en mí, realiza sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, créanlo a causa de las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que hago yo y las hará aún más grandes. Pues yo me voy al Padre y haré todo lo que pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré lo que me pidan, lo que pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos muy queridos en el Señor, saludos y bendiciones para todos en este sábado 6 de mayo. La Iglesia avanza en este mes de mayo considerando especialmente a la Santísima Virgen María y trataremos, en cuanto sea posible, echar una mirada sobre ella como modelo de creyente, al menos para invocar su gracia, su protección y la súplica de la bendición ante su Hijo Jesucristo. Hemos estado leyendo durante estos días el Evangelio de San Juan. Estamos ubicados en el capítulo 14. Jesús está en el capítulo 14. Jesús está en un largo discurso de despedida con los discípulos. Les está preparando, les está anunciando las cosas que corresponden al reino de Dios. Les está diciendo qué va a pasar, pero no entienden, no pueden entender, entenderán más tarde. Cuando Jesús resucite, nosotros también podemos ir a un velorio. Algunos tal vez tengamos que asistir por compromiso social. Otros con sencillez y sinceridad seguramente que sí irán. Acompañar a la familia, acompañar a los deudos, es que son familiares, es que son conocidos, es que cómo no voy. Pero lo que más se nos pide en este momento no son las apariencias, es la presencia. Repito, no la apariencia, sino la presencia. Y el Señor está reclamando de nosotros creyentes operativos, no de cuentos, no de ideas, sino operativos, que procedamos en el mundo de hoy a ser significantes para lo que el mundo está reclamando y para lo que Dios quiere dar. El Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. Amado Señor Jesús, enséñame a escuchar al Padre, como tú lo hiciste, y a obedecer sus inspiraciones. Amén. Madre del Amparo, intercede por nosotros.